¿Cómo se puede contagiar? ¿Cómo se puede contagiar? ¿Cómo se puede contagiar? ¿Cómo se puede contagiar? Bueno, pues básicamente es un poco de lógica. Primero, si no nos contagiamos y dejamos pasar más tiempo, pues a nivel científico tendremos más información y probablemente la enfermedad a la larga será una enfermedad crónica y no será tan mortal como actualmente está ocurriendo. Y además que si no nos contagiamos, tampoco podemos contagiar. Entonces, lo que estamos haciendo es de barrera para que no se extenga este virus. Sí, el sistema inmunológico, mucha gente lo desconoce, pero son las defensas de nuestro cuerpo. Hay varios tipos de defensas dentro del sistema inmunitario. Hay las defensas antivirales, antibacterianas, incluso antitumorales. Entonces, lo importante es conocer que tenemos esas defensas y buscar la manera de estimularlas y tener una barrera importante. Pues las defensas se pueden mejorar a través de un descanso, de gestión del estrés, porque el cortisol es una hormona que realmente baja todo el sistema inmunitario, el ejercicio físico moderado con alguna pequeña punta de intensidad o algunos también suplementos alimenticios. Hay un montón de estudios que avalan la eficacia de la vitamina D. En realidad, en la UCI, muchos afectados que han estado bastante críticos, los niveles de vitamina D eran muy, muy bajos. Entonces, de lógica es que si tomamos vitamina D refuerza también nuestro sistema hormonal y nuestro sistema inmunitario. Y la vitamina C es muy importante también para nuestro sistema antiviral, lo que sí que la vitamina C hay que tomarla siempre junto a la E, sino porque si tomamos demasiada vitamina C se vuelve prooxidante y no tenemos estos efectos que buscamos. Entonces, la C y la E tienen que venir juntas, de esa manera crean sinergias. Pues yo muy habitualmente lo que recomiendo es tomar las tres vitaminas juntas, tomar la vitamina C, la vitamina E y, si es posible, la vitamina D, la D de dado. ¿Por qué? Porque son las tres que potencian, hacen sinergias y aumenta el sistema inmunitario. Se pueden tomar de forma aislada, de varias casas comerciales distintas, o bien las que yo recomiendo de Perfect Nutrition Gen, que están las tres juntas. Yo me lo tomo y lo recomiendo muchísimo, porque están la vitamina C, la E y la D, todas de forma sinérgica y además con las dosis óptimas.